... Los orianos tienen una renta media disponible de 19.934 euros. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la agencia tributaria en 2018. Es la tercera más baja de todo Castilla y León. En la capital esa media es de casi 22.000 euros. Por un municipio, Sgolmayo lleva tres años presentando la más alta... ...mientras que la más baja la tienen los vecinos de Cobaleda. Según el estudio, la liquidez del pequeño comercio también está muy limitada. Según esta media, estos importes medios, no llega al salario mínimo interprofesional. Estaríamos en 884 euros al mes. El confluir gente joven, en unos parámetros de edad, en una media entre 30 y 40 años. Familias donde trabajan los dos. Ahora mismo en Cobaleda hay mucha gente mayor, jubilada, que es la que tiene unas pensiones bastante bajas. Gente que no ha cotizado y tiene la renta mínima vital esta o la no contributiva. Y eso hace que baje un poco la media. En un instante conocemos más detalles de ese informe publicado por la Agencia Tributaria sobre la provincia de Soria. Es jueves día 8 de octubre y comenzamos con nuestro tiempo de información contándoles que además hoy se han contabilizado siete nuevos positivos por coronavirus en la provincia de Soria. La mascarilla obligatoria es una medida tan necesaria para la seguridad sanitaria como perjudicial para la comunicación. Las personas con discapacidad auditiva tienen en ella una barrera comunicativa. Jezabel Asensio nos cuenta su caso. Cuenta atrás para la reapertura del cine de Almazán tras siete meses de parón por la pandemia del coronavirus. El Teatro Calderón se prepara para proyectar una comedia española gracias al convenio con el Ayuntamiento que también pretende promocionar la villa en salas de cine de 20 localidades de España. En los deportes 19 jugadores componen ya la plantilla del Club Deportivo Numancia para iniciar la temporada. Un vestuario corto pero de mucha polivalencia de que la dirección deportiva se muestra satisfecha. Podrán ver a todos ellos este sábado en el encuentro ante los Asuna B que retransmitiremos en directo en la 8 Soria. Y mañana será el último día con temperaturas agradables y cielos despejados. Los 23 grados de máxima serán historia el sábado cuando el termómetro no pasará de los 16. El resto del puente será aún peor con máximas de tan solo 12 grados y mínimas que podrían bajar a 2. Y nuevo brote en un centro educativo de la capital. En este caso ha tenido que ser aislada una ola de segundo de infantil del Colegio Las Pedrizas. El brote afectaría a 17 alumnos del centro. En este momento es el único grupo de alumnos confinado en la provincia ya que los registrados anteriormente ya pasaron la cuarentena y han regresado a las aulas. Y hacemos balance también de la situación en la que se encuentra el brote de la residencia de ancianos de Torralba del Moral. Hasta la fecha se registran cuatro fallecidos, el último contabilizado en la jornada de ayer. Recordemos que el brote afectó hasta 44 personas entre usuarios y trabajadores que dieron positivo. Y Soria es una de las provincias menos azotada por la pandemia en esta segunda ola de todo Castilla y León, de toda nuestra comunidad. Ahí lo están viendo. De hecho, en este momento contamos con tres zonas básicas de salud con cero casos acumulados en los últimos 14 días. En cuanto a la incidencia, este mapa destaca también zonas como la de Arcos de Jalón, donde el brote de Torralba del Moral del que les hablábamos dejó una incidencia muy alta por habitante. Y si analizamos el mapa de los últimos siete días, los datos son todavía mejores. Soria sumaría dos zonas más con cero casos Pinares y Olvega, llegando así a un total de cinco zonas básicas de salud libres de coronavirus. Y llevar la mascarilla es hasta el momento la mejor medida de prevención contra el coronavirus, pero a su vez supone un obstáculo a la hora de comunicarse. Este muro es aún mayor en personas con discapacidad auditiva. Se trata de la discapacidad invisible. Jezabel cuenta con discapacidad auditiva. No se ve ni se intuye, pero está ahí. La necesidad de llevar mascarilla es ahora un obstáculo enorme en su día a día. Ahora con el tema de la mascarilla, pues nos ha cortado la sala. O sea que es un... Es horrible, fatal. Claro, porque es que si pones la mascarilla, entonces no sé si me estás hablando a mí o me estás preguntando. A la hora de comunicarse nos explica la lección. Mantenerse a una distancia prudencial y quitarse la mascarilla para la lectura labial. Esta situación le ha provocado algún problema en establecimientos públicos. Los empleados no quisieron facilitarme la comunicación ni nada. Se pusieron muy borde en todo esto. Tuve muchísima ansiedad. Yo dije, a ver, me parece una cosa muy injusta, porque yo hablo muy facilito para que me entendáis. Pero vosotros hacían mí, ¿qué? Las mascarillas transparentes pueden ser una solución, pero Jezabel considera que se debe realizar una campaña de concienciación con esta discapacidad. Claro, solamente piensan los temas de discapacidad, pero ¿qué pasa? Que la discapacidad es sordera. Pero hay para rampas, hay para tensores, hay para todo. Pero para nosotros, ¿qué? Siempre nos hay infravalorado. Por el momento seguirá peleando por dar visibilidad a su discapacidad. La mascarilla, en este caso, juega en su contra. Y la agencia tributaria da a conocer en un informe publicado de 2018 la renta media disponible por habitantes, por municipios y provincias. Y vamos a conocer cuál es la media de la provincia de Soria en general de todo el territorio. Esa media se sitúa en 19.934 euros por habitante. Hay muchas diferencias en un mismo territorio. En la provincia tenemos desequilibrios muy importantes si comparamos las rentas de municipios de más de 1.000 habitantes. Comenzamos con Cobaleda. Aquí lo están viendo. Es la más baja de toda la provincia de Soria. Recuerden, de más de 1.000 habitantes. Con 14.903 euros de renta disponible por habitante. Vamos a conocer más porque en mitad del ranking se encontraría San Esteban de Gormaz con una renta media por habitante de 17.580 euros medios anuales. Y tenemos también la de Soria. Sería la segunda más alta de toda la provincia de Soria. La de Soria capital con 21.945 euros. Casi 22.000. Solo hay un municipio de más de 1.000 habitantes que supera esa media. Es concretamente Golmayo. Aquí lo tenemos con 22.809 euros por habitante. Es una diferencia muy alta como estamos viendo y ahora mismo lo están comprobando. De 14.903 euros a 22.809. Casi 8.000 euros de diferencia entre los dos municipios de la misma provincia de más de 1.000 habitantes. Vamos a conocer también a qué se deben esas diferencias de la mano de un experto que nos cuenta qué factores influyen en esta renta disponible por habitante en los diferentes territorios de la provincia. Las zonas de la provincia en las que la industria o el comercio tienen una presencia mayor, sus habitantes tienen una mayor renta media disponible. En cambio, en municipios donde sectores como el de la madera o la agricultura son más relevantes, esa renta disminuye. Son sectores además en los que históricamente ha existido la economía sumergida. Todos aquellos que practican esa economía sumergida no están tributando en la renta. Por lo tanto, es el factor diferencial en algunas economías o en algunas provincias. Otro de los factores que influye en esta renta es la temporalidad de los sectores de los que dependen, como el turismo. Son contratos muy temporales, pues una temporalidad muy alta hace que mis ingresos sean igual muy altos, pero tres meses. A pesar de ello, la provincia de Soria presenta en general unas condiciones de igualdad en cuanto a nivel de ingresos, pero ¿y los pequeños negocios? ¿Son rentables? Eso se mide con el rendimiento de actividades económicas, que en Soria, provincia, es de 9.590 euros. Es una liquidez muy baja. En Soria, para que os hagáis una idea, no llega el líquido de un empresario, según esta media, estos importes medios, no llega el salario mínimo interprofesional. Estaríamos en 884 euros al mes. Soria cuenta con la tercera menor renta por habitante de la comunidad, que va desde los casi 22.000 euros de Burgos hasta los 18.000 de Zamora. Y seguimos conociendo cuáles son los factores determinantes que marcan las principales diferencias entre las rentas de los territorios de la provincia, a juicio de sus propios alcaldes. La edad de la población que reside en ellos tiene mucho que ver en este sentido, según sus propios alcaldes. El confluir gente joven, en unos parámetros de edad, en una media entre 30 y 40 años, familias donde trabajan los dos, donde hay mucha gente también con estudios superiores, y al final se confluyen todas estas circunstancias. Ahora mismo en Cobaleda hay mucha gente mayor, jubilada, que es la que tiene unas pensiones bastante bajas, gente que no ha cotizado y tiene la renta mínima vitalesta o la no contributiva, y eso hace que baje un poco la media. La gente que más o menos tiene, gente joven, que ahora tiene unos trabajos más o menos normales, dentro de lo que se puede llamar la normalidad, pues ahora mismo a lo mejor están comprando casas en Soria o en Golmayo. Y seguimos hablando de economía. La Cámara de Comercio de Soria pide que las bonificaciones por el IBI para familias por parte del Ayuntamiento se extiendan también a las empresas y a los autónomos. La institución cameral recuerda que este sector está viviendo especialmente perjudicado por la crisis y que la reducción de la carga impositiva es una de las principales demandas de las empresas sorianas. Y la cuenta general del ejercicio de 2019, que ha sido aprobada con la abstención del Partido Popular, ha centrado buena parte del debate en el Pleno del Ayuntamiento de la Capital celebrado esta mañana. El punto ha servido para lanzarse reproches entre el equipo de gobierno y el Partido Popular con el papel de otras administraciones, como suele ser habitual, como uno de los principales argumentos. La cuenta general del pasado ejercicio del Ayuntamiento de la Capital deja cifras como que la ejecución ha sido de 17 millones de euros con 9 millones de inversión, o que la deuda, que ha sido rebajada en más de 6 millones respecto a 2018, se sitúa en algo más de 26 millones de euros. 23 de ellos se deben a bancos. Esto supone un índice del 63% de endeudamiento. Equipo de gobierno y Partido Popular han hecho su interpretación siempre con el papel de la Junta y el Gobierno Central como telón de fondo. Quien tiene un presupuesto de más de 10.000 millones de euros, que no es otro que la Junta de Castilla y León, ha licitado 5 ridículos millones de euros entre enero y agosto en toda la provincia de Soria. Para que vea usted el contraste de cifras, es decir, usted a nosotros nos pone un muy deficiente, un 3,2, nos pone, después de licitar, invertir, no, ejecutar, perdón, 3, perdón, 9 millones de euros, ¿qué le tenemos que poner entonces a la Junta de Castilla y León? En España el año pasado había 25.000 euros de deuda por habitante. ¿Saben cuánto estamos ahora? En 27.253. Y ahora me hable de la pandemia para justificarlo, ¿sabe? Pero esta es la labor que está haciendo el Gobierno de la Nación. Y digo, no quiero entrar en el y tú más, que no es mi talante. Ni quería haber hablado de la Junta ni del Gobierno, pero es que usted me lo saca siempre. Tanto Ciudadanos como Podemos han votado a favor de un punto que han recordado que aunque su debate puede servir para influenciar sobre el siguiente presupuesto, no deja de ser un documento técnico. Y precisamente uno de los momentos tensos de ese Pleno ha llegado tras la presentación del Partido Popular de una moción en defensa de los valores constitucionales. Se trata de una iniciativa que se está llevando a todas las instituciones del país. Al respecto, el alcalde Carlos Martínez, además de oponerse a esa moción, ha afiado al PP llevar este tipo de iniciativas a foros como el Pleno de la Capital. ¿De verdad? Tenemos que importar a este salón de plenos este debate estéril que están ustedes intentando grabar a sangre y fuego en la sociedad española para generar un clima de tensión social y de clima de crispación política. ¿Qué es lo que les buscan? Y nueva oleada de robos en la provincia de Soria. Los bares Al hijo de San Esteban de Gormaz, el bar Real de Navaleno y el hogar del productor de San Leonardo han amanecido hoy con sus máquinas tragaperras vaciadas. En total, la pareja de ladrones a la que buscan los cuerpos y fuerzas de seguridad se han llevado un botín cercano a los 7.600 euros procedentes de máquinas de juego y también de las cajas registradoras. Y Soria suma tres nuevas declaraciones de centros de enseñanza históricos. El Colegio Diego Lainez de Almazán, cuya construcción data de los años 20 y 30 del siglo XX, cuenta con protección urbanística por su valor histórico y arquitectónico. El Manuel Zorrilla de Burgo de Osma, cuyo edificio cuenta con un valor singular por su construcción en piedra y ladrillo por sus columnas y sus amplios pórticos. Y por último, el C.R.A. de Vinuesa, declarado Bien de Interés Turístico-Cultural. Se trata de un palacio, una casa nobiliaria, por cierto, construida a finales del siglo XVII. Estas tres declaraciones se unen a las dos logradas el pasado año por el Instituto Antonio Machado y el Colegio La Arboleda de Soria Capital. Y durante las obras de rehabilitación del Puente de Langa de Duero ha salido a la luz una antigua calzada medieval. Ahondamos ahora en la historia de este monumento con orígenes cercanos al año 1400. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa. 100 años. Mucha vida. Los dos primeros arcos del Puente de Langa de Duero reflejan el origen de este monumento en los primeros años del siglo XV. En los que claramente se ve que había un primer puente, que ese puente está hecho de piedra de nisca, distinta a la caliza que vamos a ver a continuación en el resto del puente. Fue construido por el Conde de Miranda para unirlo con la localidad de Horadero. Constan documentos sobre su evolución con reparaciones como la de 1511. Se refleja también en sus piedras, con fecha de 1619. Y por si había dudas... El descubrimiento de esta calzada medieval durante las obras de rehabilitación del Puente de Langa de Duero vuelve a poner de manifiesto la importancia patrimonial de esta infraestructura en la provincia de Soria. Una calzada occidental, una parte básica en aquel momento para lo que era el comercio, trasiego de ganados, de trigo, de cereales, etc. En 1895 se acomete la reparación definitiva de su estructura hasta la actualidad. Un documento escrito a mano lo atestigua. Se acomete la reparación definitiva de estas dos bóvedas que se ve perfectamente con un acabado muy impresionante, tal como se ve ahora. Muy bueno, muy perfecto, con piedra de sillería y demás. Ahora este puente medieval está a la espera de su última rehabilitación tras ese descubrimiento de alto valor patrimonial para el municipio soriano. Comenzamos con nuestro tiempo de deportes y lo hacemos haciendo balance de la situación actual de la plantilla del Club Deportivo Numancia. Todo empezó con la incorporación de Manix Mandiola el pasado 28 de agosto. Era el elegido para entrenar a Numancia. Sin prácticamente jugadores, en ese momento lanzaba un mensaje. Depende de los jugadores que traiga Fernando o que consiga traer, pues jugaremos a lo que mejor saben ellos. Comenzaban entonces los fichajes. El elegido para la portería era Chimo Miralles, que llegaba del Alcorcón de segunda división. En defensa, siete incorporaciones. Lillo, con amplia experiencia en primera, sería el líder y por el momento porta el brazarete de capitán. Siete fichajes han llegado en esa parcela destacando Corral, en el lateral izquierdo o la reciente incorporación de Manzanara. Cotán pondrá la pausa en el centro del campo, mientras que el músculo es cosa de Vicoro y Ronald, cedidos de Zaragoza y de Levante. En zona de tres cuartos de campo, cinco incorporaciones se unen a Moja. La experiencia de menudo en la cultural leonesa busca combinar con la calidad de hombres como José Frán y Tamayo, llegados del Fuenlabrada y Traver, del Sporting de Gijón. En punta, Asier Benito, tres goles esta pretemporada, y Gavarre, uno de los delanteros destacados de la categoría. Es una plantilla relativamente corta, pero en mi opinión no es corta, porque al final tenemos jugadores del filial que lo están haciendo muy bien esta pretemporada. Y esa es nuestra idea de plantilla. 19 jugadores para iniciar el asalto a la segunda división. En Numancia ya está al completo. Y como les estamos contando, la nueva plantilla del Club Deportivo Numancia estará al completo en el partido de este sábado de Los Pajaritos ante Osasuna Ben. La Ocho solía retransmitirá el encuentro en directo en un amplio despliegue humano y técnico. Además, en televisión, el partido se podrá seguir también en streaming a través de nuestra página web www.ciltv.es. La victoria del Río Duero-Sorio en la primera jornada rompió una racha de tres temporadas, iniciado en la Superliga con derrotas. Fichajes como el de Gerard Osorio y Xavi Polguera brillaron a un gran nivel. Incluso Igor Silva fue incluido en el equipo ideal de la jornada. El Río Duero-Sorio cumplía las expectativas ante la textil santanderina. Su victoria en el partido inicial es la primera en las tres últimas temporadas. La constancia en el juego fue la clave. Se nota que hay un equipo luchador, que no deja un balón caer y eso es lo que hay que transmitir. Entonces, cuando tú transmites eso al rival, el rival se viene abajo y es lo que le pasó a Santander. Los fichajes cumplieron con lo que se esperaba de ellos. Gerard Osorio asumió el mando en ataque con 11 puntos. Yo no me pongo a pensarlo. Simplemente salgo cada partido con la intención de dar el máximo y ayudar al equipo en lo que toque. El trabajo colectivo tuvo su premio individual en Igor Silva. El central, con cinco bloqueos, fue incluido en el seis ideal de la jornada. Más lucha dentro del campo. Antes desistíamos muy fácil. El otro grupo desistía muy fácil de los partidos. Este está... veo con más confianza y más ganas de luchar. Con la confianza por las nubes visitan este sábado al Arenal MB de Lugo. Buscan mejorar sus números a domicilio con solo dos victorias en las dos últimas temporadas. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial. Las revistas XL Semanal y Mujer Hoy al precio de siempre. Solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Y se acaba el buen tiempo, al menos de momento. Mañana será el último día con cielos despejados y temperaturas más que agradables de hasta 23 grados. Y coincidiendo con el puente, el sábado comenzará la bajada de los valores, que el domingo y el lunes dejarán máximas de tan solo 12 grados, con mínimas de 2. Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Cielos completamente despejados en la zona este de la provincia. Las mínimas serán de 11 grados con máximas de 22. En las comarcas del centro se alcanzarán hasta los 24 grados en las horas centrales, con mínimas alrededor de 10. Cielos también prácticamente despejados a lo largo de toda la jornada. En el caso de tierras altas, la única diferencia está en los valores mínimos, que se quedarán en 7 grados. Las máximas también llegarán a 22, con cielos completamente limpios. Desplazándonos hacia Pinares, el ambiente será también más que agradable. 9 grados de mínima y 21 de máxima, con ligera nubosidad a última hora de la tarde. Bajando para la ribera del Duero y el Burgo de Osma con mínimas de 7 grados, el contraste será grande al alcanzarse al mediodía los 24. Cielos prácticamente limpios. Volviendo al centro, entre Berlanga de Duero y Almazán, la situación no varía demasiado. 6 grados de mínima, 24 de máxima y alguna ligera nubosidad por la tarde. Por último, en las comarcas más al sur, cielo poco nuboso, con valores que se moverán entre 10 grados de mínima y hasta 26 de máxima. De esta manera, en el caso de los valores, mañana por la zona de la capital, las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 23 de máxima. El sábado se notará ese descenso cruzco. Las máximas no pasarán de 16 grados, con mínimas de 5. A partir del domingo se consumará el bajón. Las mínimas estarán en 2 grados, con máximas de tan solo 12. Y les contamos ahora que Almazán recuperará su servicio de cine tras 7 meses sin proyecciones. Lo hará además con una película musical de Rafael Acarra. El cine vuelve a Almazán con una comedia española y el aforo reducido en esta sala del cine Calderón. Queda reducido exactamente al 50% y habrá dos butacas de separación entre espectadores que no sean de una misma unidad, que no sean convivientes. Explota, explota es el título elegido para reabrir las puertas del cine de Almazán. Tras un parón de 7 meses por la pandemia, ahora todo depende del público. Porque en realidad sin el público no tiene sentido tener un local abierto, gastando luz, gastando calefacción. Comenzamos ahora, nuestra idea es seguir proyectando todos los fines de semana. También vamos a traer, antes se traían óperas en directo, ahora como no se hacen ese tipo de eventos en directo, tenemos una selección que vienen grabadas, pero bueno, que la modalidad es la misma, que también se proyectará algunos lunes, creo que son unos o dos lunes al mes. El servicio es viable gracias a la inyección económica de 6.000 euros anuales del Ayuntamiento, un convenio que permite promocionar la villa en hasta 20 salas de cine de toda España. Bueno, yo creo que Almazán va a dar un saltito en su proyección turística a nivel nacional. Estamos ante una empresa puntera en gestión de salas de cine, de salas de cine en puntos muy diferentes de la geografía nacional, donde se va a apostar por proyectar un spot turístico de Almazán. Almazán es junto a la capital y el burgo de Osma, las únicas localidades de la provincia donde todavía puede disfrutarse del cine en la gran pantalla. Pues ya han visto, los vecinos de la Villa Znamantina son de los pocos que pueden disfrutar de su servicio de cine todavía en la provincia de Soria. Con esta noticia nos despedimos por hoy, en este jueves, día 8 de octubre. A ustedes, gracias por acompañarnos un día más desde sus hogares. ¡Gracias!